Curiosidades y más presenta Eugenio Derbez y Alexandra Rosaldo se vuelven a casar y hacen llorar a Aislinn Derbez. Eugenio Derbez y Alexandra Rosaldo son uno de los matrimonios más famosos del medio del espectáculo. Después de nueve años de casados, decidieron volver a casarse simbólicamente, desmintiendo así los rumores y especulaciones sobre un próximo divorcio a causa de la segunda entrega del reality de De viaje con los Derbez. En total, Eugenio Derbez y Alexandra Rosaldo llevan 15 años juntos. Fue el 7 de julio del 2012 cuando llevaron su amor al altar después de un largo noviazgo. La celebración se realizó en el templo de Regina Coeli, ubicado en la Ciudad de México. Sin embargo, muchos presagiaban que Eugenio y Alexandra terminarían separándose tal como ocurrió con Aislinn Derbez y Mauricio Ockman en la primera temporada de Dicho Reality, al igual que José Eduardo y su exnovia. Eugenio Derbez y Alexandra Rosaldo demostraron que su amor permanece fuerte y renovaron sus votos matrimoniales. El comediante y la cantante sorprendieron a todos durante uno de los episodios finales de la serie. Eugenio Derbez dejó asombrada a la vocalista de sentidos opuestos con un anillo que representaba su promesa de amor. Hoy quiero refrendar votos contigo, mi amor. Es el símbolo de que seguimos unidos después de tantos años a pesar de tantos problemas. Aquí sigo y quiero seguir contigo a tu lado siempre. Quiero que sigas siendo mi esposa para toda la vida, dijo el comediante. Badir, Aislinn y José Eduardo Derbez fueron testigos de la faceta más romántica de su papá. Aislinn Derbez rompió a llorar al ver a su padre y a su madrastra reafirmar sus votos matrimoniales. La famosa confesó que sueña con un amor así. Verlos ahorita en este momento sí me inspira. Es un sueño que he tenido desde chiquita poder estar así con alguien después de muchos años. Me da mucha emoción. Me encantaría que algún día me pasara a mí, dijo Aislinn Derbez, quien anunció su separación de Mauricio Ockman en marzo del año pasado. Mientras que José Eduardo bromeó, Badir se quedó sorprendido al ver el romántico momento de su padre con su madrastra, que de hecho el anillo que le dio Eugenio Derbez a Alexandra no le quedó en el dedo. Y es que la actriz Aislinn confesó que fue el actor quien tomó la decisión de divorciarse, siendo una dolorosa ruptura para la primogénita de Eugenio Derbez. Eugenio Derbez y Alexandra Rosaldo han superado dificultades en su matrimonio y confesaron en una entrevista que estuvieron a punto de firmar el divorcio e incluso recibieron asesoría legal para tener una separación con los mejores términos. Sin embargo, actualmente su matrimonio se encuentra mejor que nunca. ¿Y a ti qué te parece este romántico momento entre Eugenio Derbez y Alexandra Rosaldo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.